Lo primero es que sea soltero, con cerebro sería el dos Que esté bueno, vale tercero y de paso tenga buen humor Así, sí, sí lo quiero para mí, mí, cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo ir de aquí Así, sí, sí lo quiero para mí, mí, cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo, mira que no, yo no lo suelto No, que si me voy con Maluma, no, dicen que ya trae Ozuna, no Yo duermo sola en mi cama y no me preocupa mi mala fama Yo hago lo que quiero, si me da la gana, no busco un Romeo de fin de semana Que me venda las estrellas y ñabar más